No, o sea la información debe ser abierta, debe ser pública, debe ser una información transparente y si hay un lugar que reclama información es justamente más opaco. Sin duda que en relación a este caso concreto, total opacidad desde el momento que se oculta la información y eso no debe ser, se equivoca el presidente municipal cuando hace eso. ¿Gobierno del Estado también esperó? No, no tengo información, no prefiero un respeto. ¿Acerca del alcalde viajero que tenemos aquí en el municipio, que nos puede hablar, que hay muchas deficiencias en el municipio y otras ciudades salir a viajar? Yo lo que le puedo decir que en relación al problema, es que la pregunta tuya va a ser otra, ¿no? En relación al problema del contrato, de las minarias y todas las implicaciones que hay, la Auditoría del Estado, como ustedes ya saben, ya le pasó el informe al propio ayuntamiento, ya el ayuntamiento debió haber regresado las observaciones y en estos días, la Auditoría Superior le debe de informar al Congreso a través de la Comisión de Fiscalización. Nosotros ya, cuando la Comisión de Fiscalización nos dé el reporte como Congreso, vamos a asumir una posición. ¿Qué le puedo yo anticipar? En el Congreso vamos a conducirnos con la ley en la mano. Y en ese sentido, cualquier...